TTV, el periodismo en el congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, aquí estamos, para encontrarnos, para daros un abrazo, para pensar en voz alta. Y abrazarnos con algunas ideas, encontrarnos con algunas ideas. Son momentos, qué cosa loca, venía, ahí podemos abrir mil llaves, mil llaves. Se supone que en un momento electoral, electoral, porque no es un partido de fútbol, más allá de que gane Boca o River, o el que fuere, que se lleva acá en Baceres contra Arsenal. Debería ser un momento de encuentro, encuentro. Yo trabajé mucho con la palabra encuentro durante mucho tiempo, hasta incluso con nombres del programa. Punto de encuentro, encuentro. Es muy difícil encontrarse, son días muy difíciles. No porque no encontramos con quién pensar en voz alta, que es todo un tema. ¿Qué ha seguido? ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cuántos seres humanos, cuántos diputados y diputadas se sientan en la Cámara de Diputados? ¿Cuántos son, en total? Dos cincuenta y siete. ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? Están... ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Dos cincuenta y siete. ¿Dónde estás? Hoy es miércoles 26 de abril. Yo sabía que tenía que venir aquí. Organicé mi vida personal, particular, que es maravillosa, pero compleja. Tiene que ver con familia, con mi vida incluso también, más allá de mi oficio. Pero mi compromiso es estar en el antes, porque trabajamos con preproducción y otras historias, y decirte, hola, ¿qué tal? Con información, con carga editorial, con conocimientos de la causa. Y estoy acá. ¿Dónde estás, dos cincuenta y siete? ¿Dónde estás? No, porque estamos en la comisión. ¿Dónde estás? No están en la comisión. No, pues entonces vos no querés la República. La pucha que querés la República. Por supuesto que querés la República. El de la casta, el que anda gritando que se cree Gardel el leonado. ¿Dónde estás, hermano? Todos los meses te sacuden 500 lucas. No, pues yo la dono. ¿Y tú, representantes? ¿Dónde estás? Nos estamos haciendo campaña. ¿Qué campaña? Yo tendría que haber ido hoy, hoy, a hacer dos o tres cosas imprescindibles en mi vida. Imprescindibles, ¿eh? La descoperar después, la se acomoda. ¿Vos dónde estás, doscientos cincuenta y siete? ¿Qué haces, Bralaski? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Qué cosa, no? Escuchando lo de los 257. Es mucha gente los 257. Es mucha gente. ¿Hoy andaba en el bondi yo? Pues bondi. Bondi, no me ponen el auto, ¿eh? Y el celular lo pago yo. Pero en el bondi éramos treinta personas, más o menos, en el bondi. Es decir, que hay diez bondis. ¿Dónde están los bondis? Colisionan los números, ¿no? Dos cincuenta y siete versus los cuatro ochenta y dos del dólar en este momento. Dólar peso. ¿Dónde estamos? Lo cual habla de una realidad cada vez más preocupante. Difícil, complicada. De la Argentina. Complicada. Es un momento muy difícil. Hay que decir que está un poquito más calmado. Arrancó más calmado el día financiero, me parece. A ver. ¿Puedo hacer preguntas cotidianas? Está subiendo, ¿eh? Puedo hacerle preguntas. No sé de qué me está hablando. No sé de qué me está hablando. Dos del mediodía recién, ¿eh? No sé de qué me hablan. Arrancó más calmado, me parece. ¿Cuánta plata tenés en el bolsillo? Para salir hoy de tu casa. ¿Con cuánto saliste? No importa, no te estoy haciendo un arqueo. No te estoy haciendo un arqueo. No me lo digas. Creo que tengo 60 pesos. Te lo digo porque es esto que ir al cajero. Vos también salís con un negocio. Pero vuelan los billetes. Tenés el tutu, tuti frutti. Yo pago mucho con débito. Pero vuelan los billetes de tal manera cuando uno tiene que pagar cosas en efectivo. Yo ya lo sé lo que me estás contestando. Lo que te quiero decir. Ya sé que vos me haces una pregunta. Tampoco voy a hacer la apología de Perón. ¿Quién vio un dólar? Todos vio un dólar porque la economía está totalmente dolarizada. El autito, che, ¿me cargas? Está dolarizado. Che, vino la factura de luz. Está dolarizada. Todos los servicios. O nos olvidamos cuando vino del 15 al 19 y le pegó el envión a la tarifa. Los alquileres. ¿Vos querés que te va a alquilar? Sí, bueno. Lo que acordamos el mes pasado. Las compras y ventas de casas. Y demorando. Se paraliza todo. El alimento. El alimento. Ayer lo tenía Daniel Arroyo. Lo acabo de subir aquí. Le agradecemos. Lo tuvimos acá en forma presencial. Él está pensando mercados centrales de cercanía. Sí. Entre otras cosas. Con las cinco propuestas que tiene Arroyo. A ver, recién hablaba la Benahín, que pertenece a una familia austral. O puede ser que todo lo que nosotros comemos hay que viajarlo hasta el sur. Es imposible con los sueldos argentinos. Entonces el tema está complicado. Y después me cuentan de un lado y del otro. Hay más humo que el que está en la calle. Todo sanata. Sanata. La oposición no habla de plan económico. Habla solamente que hay que destituir. El gobierno está tratando de calmar el incendio. A pedir más guita para tapar la guita que viene. Y eso no detiene porque el Banco Central está flaco. El Banco Central, no hay un peso en el Banco Central. Entonces lo que tenemos en el bolsillo, 60 mangos, o tengas ahí lucas, no vale nada. Vale 500 mangos. Este es el tema. Y nadie te habla. Nadie te cuenta la aposta. Estarían viajando el viceministro de Economía, Robbins, Ten y Maldcourt, el día viernes. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, estarían viajando el viernes a Washington para tener una nueva reunión con el FMI, para ver si se acercan al cierre de un acuerdo. Acuerdo complicado, por supuesto, porque el fondo va a requerir muchos más condicionamientos que los que teníamos antes. Se incluye, por supuesto, en este acuerdo el tema de la sequía, el tema de la guerra. El tema de la sequía es tremendo. Con 20 mil millones de dólares más se hubiera hecho una diferencia importante a esta altura. Sí, claro. A cualquier gobierno le hubiera pegado el tema de la sequía. Totalmente. Totalmente. Pasa que hay 50 lucas que las pidió el amigo para que le balancee las cosas. Es un tema, es un tema, las 50 lucas, porque además desde el oficialismo me están poniendo el spot de Néstor con la baña. Es otra realidad, es otra realidad. Había guita, la soja tenía otro valor, el Banco Central algo de guita tenía y se podía negociar. Más allá que el acuerdo tranquilizó todo. La soja marcaba otra historia y en central había unos mangos. Más allá que... Bueno, corazón de arroz. Lo paradójico de todo esto, Horacio, también es que yo hablo con varios embajadores de... ¿Ah, qué dicen? De Asia, embajadores de Europa y todos te dicen que Argentina es un país fabuloso, hay que invertir. Porque hace negocio. Hay que, ahí tiene recursos naturales, todo, pero... Yo también tengo un negocio, pero... Pero a la hora de, a la hora de... De ponerla. Exactamente. Pero no me llevo el huraño, vamos a pensar en una fábrica, no, todo eso se terminó. No, no hay, es que no, a ver, primero, garantías de seguridad jurídica, no la hay. ¿Y no? Garantías de continuidad en las reglas de juego, no las hay. Posibilidad de girar las divisas que la empresa gane, no la hay. Al contrario, está totalmente... Importaciones para insumos, está limitado. Entonces, es muy difícil... Es un cuello de botella. Exactamente. Es un cuello de botella. Bueno, así y todo, hay una agenda, hay una agenda acá, acá hay una agenda. ¿Cuál es la agenda de los que la siguen remando? Bueno, se reúne esta tarde la Comisión de Cultura, Horacio, con varios temas a tratar. Estaba en la Feria del Libro, porque voy a... los invito, están todos invitados. Vierna, sábado y domingo, mano a mano, voy a buscar a algunos argentinos, argentinas, para hacer un reportaje abierto. ¿Ya tenés nombres? Algunos. Adelantando, por favor. Ahora, estuve viendo el programa de la Feria, de acá al 15, ¿no? Sí, hasta el 15. La verdad es que no hay muchas cosas que sorprendan. No, porque primero el tema es... No, porque todavía no le dije mi programa. No, bueno, por eso me interesa saber quiénes son esos entrevistados. Como fuente es difícil, Horacio, ¿viste? Uno le pregunta y él no suelta información. No, pero de verdad... Recién abroché, ¿sabés a quién? A quién abroché para el día 6 o 5, que es un viernes, a un querido compañero que es un capo. Reportero gráfico capo, que es Eduardo Longoni. Ah, muy bien. Para hablar de los 40 años de democracia, de eso se trata. Después hay mucha gente conocida, desde Raúl Timerman, hasta Pacho, hasta qué sé yo. Tú te me estás confirmando durante un rato. Es decir, argentinos y argentinas que algunos conocen y qué sé yo. Está muy bien. Pero estuve cambiando la feria del libro ayer, que están cada uno armando su stand. A propósito de los países, Chile viene con todo. Viene a ofrecer un montón de propuestas culturales y... Ayer hay algo que yo no sabía, vos sabés que tenía ahí un tema pendiente. El golpe contra Allende se da en el 73, se cumple 50 años ahora. El argumento es el cobre. La ITT tenía esto, entonces Allende nacionaliza el cobre. Porque yo no sabía que el chacal de Pinochet, que fue todo lo peor en esta tierra, no volvió a privatizarlo. No, claro. No volvió a privatizarlo. Hizo de todo, desde matar gente hasta todos los negocios. Pero eso no lo tocó. ¿Cómo puede ser? Y una parte importante de las exportaciones de cobre están atadas al equipamiento de sus fuerzas armadas. Ah, bueno. Es una trampa. Además. Pero digo, Boric, Boric, hoy, con el tema del litio... Una postura muy clara, ¿no? En la Argentina no hay una postura clara. Y acá hay un montón de proyectos. Acá, en la Cámara de Diputados. Así es. Vincultado con mega minería. Sí, Chile al mismo tiempo que Bolivia también, con modelos diferentes, pero han mantenido una política de Estado en el tiempo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Van a entregar todo? Bolivia, Evo Morales, cuando asume, nacionaliza los hidrocarburos. Exactamente. Y es lo que le permite tener un orden fiscal envidiable, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Con el hoy presidente, que fue su Arce, que fue su ministro de Hacienda, fue un paso clave nacionalizar los hidrocarburos. Le paga una indemnización fuerte a Petrobras. Total. Claro. Se la paga bien, ¿eh? Sí, sí, en su momento. Y a nosotros, ¿cómo nos fue con la privatización, nacionalización de YPF? Tuvimos que pagar una deuda espectacular, la estamos viendo. Todavía seguimos arrastrando eso en el Ciali, ¿no? Claro. Es cierto que Repsol hizo todos los negocios que podía hacer. Y se la llevó. Hola, la... Me vendió en 2610. ¿Qué tema trajiste de Cultura? Estábamos ahí, teníamos una agenda de qué es lo que va a tratar la Comisión de Cultura, Horacio, sobre monumentos históricos nacionales, el complejo Monte Calvario, ubicado en Tandil. Eso es muy visitado en Semana Santa. Sí, están las estaciones del Vía Cruz. Sí, están todas las Vía Cruz. Exactamente. Tal cual, tal cual. Y después un conjunto de parques de la Constitución Nacional, que está en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ya sabemos que todas las reformas y... Bueno, la Constitución, en el 53, naturalmente. Pero todas las reformas también se hicieron ahí. Se lo declara a Monte Calvario, monumento histórico nacional. Bueno, eso también le va a dar una dinámica turística, religiosa importante. Y lo mismo que al conjunto parque de la Constitución Nacional, que está en la ciudad de Santa Fe. Hace mucho tiempo que no vi a Santa Fe. A Rosario fui hace poco, pero a Santa Fe hace mucho, mucho. Linda ciudad de Santa Fe. Se va a hablar también en Cultura de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, su creación en el ámbito aquí de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Eso es parte del temario. Uno cierra los ojos cosas que... En cada barrio había una biblioteca, una biblioteca popular. Yo llegué a estudiar en la Biblioteca Popular. Hacía los deberes, me acuerdo. Hacía los deberes de la primaria en la Biblioteca Popular. Yo también. Vivíamos en dos ambientes, éramos cuadros, qué sé yo. Horacito, me voy a... Hacía dos o tres cuadras, tenía 10 o 11 años. Podía caminar a dos o tres cuadras en Villa Urquiza. Estoy hablando de Buenos Aires. Llevaba mi cuaderno, mi cartuchera, hacía los deberes. ¿No es cierto? Te juntabas con tus compañeros seguramente, compañeritos, ¿no? Algunos. Sí. A veces después me demoraba, si había una pelota en la cuadra, qué sé yo, Horacio. Ibas a venir a tomar la leche. Bueno, apretaba y me jugué un ratito. Está tan enamorado, no me preocupo, pero no sé qué pasó. ¿Te decía tu mamá eso? Qué lindo, ¿eh? Hay fotos de la buena emoción. Digo, no es para subestimar la agenda legislativa de estos días, pero digo... Pero, con todo el corazón. No, pero me llama la atención, un poco hablando de esta suerte de desconexión de la realidad por parte de la dirigencia argentina. Estamos hablando de todos, de oposición, oficialismo. De todos y todas. Que está buenísimo que tratemos el monumento histórico Calvario de Tandil y todo esto, pero están a la espera. Proyecto de ley de electromovilidad, proyecto de ley agroindustrial, ley de alquileres, crédito suba. Por poner cuatro de los grandes temas que hay aquí parados, frenados, en la Cámara de Diputados, en el Senado otro tanto. Por otro lado, digo, me parece con una economía que no es, obviamente, lejísimos de la economía de Suiza, ¿no? Hay como una desconexión muy grande, me parece, ¿no? A esta altura de la dirigencia política en líneas generales. Me da la impresión. No, me pasa porque con todos esos temas no hay acuerdo político, ¿no, Martín? Porque... Bueno, por eso digo... El tema, la voluntad está de un lado o del otro, modificar alquileres, que se discutió durante todo el año pasado y al final no pasó nada. Exacto. Por ejemplo, ¿no? O UBA, no hay acuerdo. ¿Qué hacer con el tema de UBA? No hay acuerdo. Uno menciona proyectos, está bien que la Comisión de Cultura, yo creo que está bien que se reúna y que trate proyectos que son propios de la Comisión de Cultura y quizás antes ni los mencionaríamos si se reuniera, por decir algo, la Comisión de Relaciones Exteriores o de Asuntos Constitucionales con temas pesados. Se reunió la semana pasada igual, ¿no? Relaciones Exteriores. No, pero la de Industria, por ejemplo. Es decir, no están habiendo temas pesados por la falta de acuerdos, ¿no? Y no solo en el año electoral, sino que esto viene el año pasado. Entonces terminan, por lo menos, creo, no sé, hay que agradecer que se junten y están haciendo su trabajo comisiones que no son las más pesadas, ¿no? Como decías justo antes. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. No, sí, estamos hablando también de la Comisión de Cultura, pero también me quedo pensando lo de Martín, en la escala de importancia de todo relativo. De todo relativo. Hay un país que está en emergencia y con todo el cariño y el respeto que me merecen los monumentos, los calvarios. Digo, qué sé yo. Bueno, y además, ley de fomento. Bueno, hablando de relativismos y hablando de trabajo parlamentario, se viene el debate, aunque todavía no hay fecha, en la Comisión de Industria y en la Comisión de Agricultura, un tema que viene de larga data. Recordemos, proyecto de ley de agroindustria, promoción de la agroindustria, proyecto de ley que había presentado en su momento el entonces Ministro de Agricultura de aquel entonces con Alberto Fernández que después se modificó este proyecto de ley. Está actualmente para ser tratado, pero por ahora, como decíamos recién, no hay fecha, hay modificaciones que se hicieron, hay acuerdo, incluso entre los referentes de estas comisiones. Estamos hablando de Marcelo Casareto y por el lado de agroindustria, el sector de Juntos por el Cambio. Hay intenciones de avanzar con este proyecto de ley, pero bueno, por ahora no hay fecha concreta de comisión. Lo que sí hay es un borrador, un acuerdo tentativo para sacar dictamen en lo inmediato de un proyecto, como decíamos, que presentó en su momento el Poder Ejecutivo y que va a llevar adelante la Cámara de Diputados aquí con modificaciones. ¿Cuáles son? Bueno, como decimos, tiene luz verde en la Cámara de Diputados, los legisladores avanzaron en varias modificaciones. Es una reunión informativa que hubo hace unos días atrás de las comisiones de Agricultura e Industria anunciaron una serie de reformas, las cuales están consensuadas, como decíamos recién, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El asunto es en qué temas. Y vamos a la siguiente placa. Bueno, si se aprueba este régimen, está previsto que se aplique desde enero del corriente año, es decir, es retroactivo, hasta diciembre del 2030. Y tiene por objetivo incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares en exportación y generar más de 150.000 puestos de trabajo. Habrá que ver también si este número que da el oficialismo de 7.000 millones de dólares en exportaciones en base a este proyecto de ley que incentiva la promoción de agroindustria con créditos, con beneficios fiscales, es el número que hoy podría cerrar, porque este número es el proyectado previo a lo que es la sequía. Una razón por la cual hay que ver si estos son los números realmente que se ajustan hoy a la realidad. Pero bueno, más allá de eso hay consenso. Como decíamos, se va a aplicar retroactivamente y hasta el 2030. Beneficia a empresas pymes, medianas y grandes, promueve el cuidado del medio ambiente, estimula el incremento de la exportación, a la vez que potencia el aumento de la producción y asegura el mejor abastecimiento del mercado interno. Esto se da básicamente por un programa que se fija a través de este proyecto de ley de incentivos, tanto fiscales como créditos, con determinadas escalas de productores a los que producen determinada cantidad de una cosecha de una cantidad de toneladas, un ganado de determinado peso, está pautado y sectorizado para otorgar este tipo de beneficios. Bien, la otra placa, medidas referidas a amortizaciones, aceleradas y devoluciones de IVA para nuevas inversiones, beneficios para la ganadería con un nuevo esquema para el pago del impuesto a las ganancias, promoción de compra de insumos biológicos que impulsen una producción sostenible, entre otros puntos. Todo esto está a la espera hoy en la Cámara de Diputados de ser debatido, de poder avanzar para que, por supuesto, el campo que hoy es uno de los sectores más golpeados por la sequía pueda tener posibilidades de tener un incentivo en términos de crédito y de beneficios fiscales. Como decíamos recién, Casareto está a la espera de una reunión de comisión junto con la Comisión de Agricultura y la Comisión de Industria, pero a la vista inmediata todavía no hay posibilidades de que esto tenga dictamen y mucho menos, por supuesto, de que haya debate en el recinto porque hay diferencias... Yo estaba especulando con el tema del 17 y 18, es de lejos eso. Y 7 y 18 que iba a haber una especie de sesión. Difícil. No, bueno, falta tanto que todo puede ser, ¿no? Si me decís la semana que viene lo podemos poner un poco más en duda, pero de acá al 17 y 18 puede ser que haya un acuerdo, ¿no? Para sesionar. Yo te digo una cosa. Nosotros que, eso sí, contemporáneamente los tres lo vivimos, el tema de que se vayan todos. Yo no quiero que se vayan todos. Yo quiero que cada uno donde tiene que estar esté. Porque da la sensación que se fueron todos. Cada uno a hacer sus cosas. Que llevamos a campaña, porque no quiero. Porque todavía estoy peleado con Cristina. No, estoy peleado con Alberto. No, estoy peleado con Blavulrich. No, estoy peleado con Mila. Sí, parece una situación crítica, pero no estamos en el que se vayan todos. Bueno, sí, pero... En el 2001 se tocaron... La población. Se metieron con los ahorros, ¿no? A ver, no sé si estamos en el que se vayan todos, pero sí hay una situación de desconexión de la realidad, de la diligencia política, de la realidad del día a día del ciudadano común. La gente está en otra cosa y te dicen, bueno, pero están en otra cosa. De mí no se ocupan. Yo te elegí para que te ocupes de mí. Perdón, y a diferencia del 2001, hoy lo que hay es un nivel de núcleo pobreza duro mucho más profundo. Total. Y en una clase media hablamos de un 20% que se ha caído. Así es. Ese 20%... Vos estabas recién hablando de pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Han desaparecido muchas. Desaparecieron. Sí, claro. Porque no se puede competir. Y además, en esto decir, bueno, está bien, vengo, la pongo. Y qué malla de contención me das. Qué malla de seguridad me das. Entonces, uno sale a preguntar. Nosotros miramos, contamos y preguntamos. Hacemos nuestro trabajo con la responsabilidad. Vivimos de eso, vivimos de preguntar. Claro. Hacemos con la responsabilidad. Incluso ni siquiera... No, a vos me estás preguntando porque a vos te manda... No, a mí no me manda nadie. Yo veo esto y te pregunto. ¿Me orientás? No importa. Eso de derecha, de izquierda, de centro. ¿Qué tenés para calmarme la fiebre? No me de eso. Es solamente una aspirina. Bueno, compañeritos. Después tendremos algunos invitados. Hay además de las comisiones. Está la comisión de discapacidad también, Horacio. A ver. A las 15.30. Hoy. Hoy, hoy. Sí, sí. Hoy a las 15.30. Que la preside el diputado por Río Negro, Luis Dijá. Como que estuvo en el primer segmento. Estuvo invitado. Él trabaja mucho, mucho. Sobre capacidades diferentes. Sí. Yo lo he visto trabajar mucho sobre eso. Y va a haber hoy a la tarde, va a estar ahí. Sí. Nos contaba que tienen más de 13 temas en el temario. Sí. Varios están vinculados con modificaciones a distintas leyes que están vigentes y que suman derechos para las personas con discapacidad. Claro, porque ahí estaba viendo detección temprana, sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad. Y, sobre todo, un sistema de protección integral. Sobre todo, un sistema de protección integral. Sí. ¿No vas a contar algunas cosas, Matt? Sí. Y después está, en el día de mañana, la Comisión de Legislación General. Sí. Es una comisión que... ¿Y uno sabe que es muy importante? Mirá, lo interesante de esa comisión es que fueron invitados el presidente de la Corte... Nada más ni nada menos. ...Suprema de Santa Fe. Eso es grosso. Y el titular de la Fiscalía de la Provincia de Santa Fe. Sobre todo, entendiendo todo el desmanejo y descontrol que tiene la provincia en el delito y en el narcotráfico. Sí, totalmente. Por eso me parece que vas a hacer una reunión interesante para seguir. Muy interesante y muy importante, sobre todo... Estos mañanas, jueves, a las 12 horas. Sí, sí. Eso es mañana a la mañana. Exacto. ¿Se puede prender un poquito el aire, por favor? Por favor. Gracias. ¿Qué vas a contarnos, Guido? Bueno, hay un proyecto, Horacio, que fue presentado hace muy poquitos días. La autora es María Eugenia Vidal y tiene acompañamiento de muchas firmas de diputados de Juntos por el Cambio. Tiene que ver con la ELA, con la esclerosis lateral amiotrófica, esta enfermedad. El proyecto es un programa de creación del Plan Nacional para la Detección Temprana, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA. Ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata esta enfermedad. Bueno, la ley tiene por objeto crear el Plan Nacional que garantice la atención y cobertura integral por parte del Estado Nacional de aquellas personas que padecen ELA. Si avanzamos con la siguiente placa. Entre los beneficios que se proponen es la provisión gratuita de medicamentos, que son los que indica el profesional tratante habilitado. La cobertura integral de los tratamientos de neurorehabilitación con carácter interdisciplinario, sin topes ni límites de sesiones. La cobertura integral también en pruebas y exámenes con fines de diagnóstico. Ahora vamos a ver por qué esto suena así como un proyecto duro y frío, pero es una enfermedad muy, pero muy complicada. Y que la persona que la padece queda muy desguarnecida. Creo que un poco está fundado el caso más sonado o que puso en los últimos años es el de Esteban Bullrich, el ex senador nacional que padece ELA. Viene luchando duramente contra esta enfermedad. Y también se llevó, entre otros, a Fontana Rosa. Total. Al querido Fontana Rosa. Empieza con una... se van atrofiando... Exactamente. ...miembros y órganos. Así es. Ahora lo vamos a contar un poquito en detalle. Es de un largo padecimiento. Pero uno sospecha que... Es de un largo padecimiento. El caso de Esteban Bullrich ha sido importante para la visibilidad de esta temática y para la presentación de este proyecto. Incluso su doloroso y progresivo camino de la enfermedad ha logrado comunicar para otros y para evitar que otros también queden desprotegidos. Así es. Así es. Uno imagina también los enormes costos que tiene si le toca a una familia que lo puede afrontar de alguna manera, pero en otros casos, por eso el proyecto viene a darle cobertura a las personas que padecen esta enfermedad. Bueno, decíamos cobertura integral, también pruebas y exámenes con fines de diagnóstico. En otra placa tenemos más beneficios. Si no me fallo la memoria, la siguiente. También tratamientos médicos farmacológicos y demás terapias que se consideren necesarias. Asistencia económica, que sea compatible con la Asignación Universal por Hijo. La siguiente. El alcance es para las personas que padecen ELA y su núcleo familiar que perciban menos de 6 salarios mínimos. Y la asistencia económica se otorgará a través de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social en una acción conjunta y coordinada. Creo que en la siguiente tenemos, bueno, ¿qué es la ELA esto que vos decías? Vos resumías también, Horacio, recién. Yo traté de hacerlo. ¿Por qué? No, porque pudiste hacerlo sin machete. La verdad que es complicado. Yo te digo una cosa. En esto de la simbología y en los ejemplos. Vos citaste y recordaste al querido Fontana Rosa, extrañado Fontana Rosa. Un hombre que, entre otras cosas, además de escribir, dibujaba, esencialmente. Claro, claro. Y su mano empezó a atrofiarse, que fue su primer síntoma. Y después el deterioro que caminó en ese cuerpo. Y después también un deterioro familiar, porque terminaron peleándose entre hijos y esposas. A veces una sociedad no termina de tener... La salud del cuerpo es una cosa, después la salud del alma es otra, ¿no? En pleno... Un cuerpo y alma, ¿no? Un cuerpo y alma diría el mundo. O somebody. Pero a veces el hombre se estaba deteriorando, se estaba atrofiando. Era irreconocible y se estaban peleando a ver quién se quedaba con los derechos. ¿Qué querés que te diga? Entonces, uno apuesta a la condición humana. Siempre apuesta. Uno dice, bueno, está bien, vamos para adelante, vamos para adelante. Más chico, más lejos. Entonces decís, la pucha, che, 257. ¿Sabés cuánta gente no tiene red para hacer, para advertir, continuar un tratamiento? Y nada, estamos en campaña. No, 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 pero leíste vos de qué se trata. ¿Sabés que la palabra amiotrófica, además de la atrofia muscular, imagínate tu mano y de pronto se pone toda dura y no anda más? Porque no anda más y no anda más y cada día anda menos. Y estas tampoco te andan menos. Y todo, imagínatelo. Pero es muy difícil, no solamente por esto. Y vuelvo a los 257. No voy a generalizar. Pero hay muchos y muchas que el otro no le importa absolutamente nada. Esto que recién decía Martín. En 2001 todavía se había sobrevivido algo, del 89. 89 un día para el otro, el plan austral de Surruil, de un millón de mangos, pasamos mil mangos. No, cierro los ojos, me acuerdo que mi abuela me dijo, tengo que ir a comprar pan. ¿Y cuánto vale? Yo tengo todo bien. No, pero tenés que sacarle los ceros. Y mi abuela era alfabeta. Pero está bien, pero ¿mil pesos? No, no, no abuelita, no, no es así. Ahora te van a dar un austral. ¿Un qué? Un austral. Un austral. Esta mentira que ahora te queda atrapado porque si no tenés home banking o el moneda club, no podés. Y no sabés cuánto tenés. Entonces volvemos a lo que dijo Martín. La mitad de la población en esa época, por lo menos, no te digo nuestra infancia, porque comíamos. Teníamos la suerte de tener trabajo y también comer. Pero nosotros vimos que eran laburantes, en casa había comida. Pieza más grande, pieza más chica. Puló haber tejido por mamá o zapato en el zapatero, se vivía. ¿Qué querés, seguir hablando de esto? No, no, estoy escuchando. Bueno, así más lejos, digo, la pobreza medida de manera multimodal. Es decir, vos tenés hoy la pobreza que te mide INDEC, que es por ingreso, que está bien que lo mida así, pero la pobreza que vos tenés que medir por vivienda digna, por alimentación. Servicios. Por eso. Servicios. Servicios. Educación. Servicios. Entonces... El otro te tira, no, lo que hay que hacer es voucher. ¿Qué le estás diciendo, loco? Por eso digo, por ahí, si uno dice, bueno, en el 2001 había también un 50% de pobreza. Pero, pero, si medimos esa pobreza... No se comía de la basura hasta el 2001. Hasta el 2001 no se comía de la basura. El cartonero, de vez en cuando. Pero si vos medís la pobreza multimodal, te aparece más de 5.000 nuevas villas miserias. En el 2001 hasta acá. Viven como poder. Entonces, estamos hablando de una pobreza de un núcleo duro. Bueno, esa es la que muestra la multidimensional que niños de 0 a 17 años, 7 de cada 10, padecen algún tipo de pobreza. Que no es solamente por ingresos, sino tenemos niños y jóvenes de 0 a 17 que en el último año y medio no vieron un médico, no tuvieron un tratamiento odontológico, viven en hogares hacinados. Esos son los indicadores también de pobreza multidimensional. Salud, educación, viviendo. Exactamente. Más de un 8, 9% de niños que, según el último informe de la UCA, el Observatorio de la Deuda Social, 9% de niños que están padeciendo hambre. Es decir, comen una vez por día, quizás, dos, tal vez, en el mejor de los casos, mala alimentación, por supuesto. Es muy grave. ¿Cuánto tenemos, chico? ¿Tomá la sopa o viene el hombre de la bolsa? ¿Y qué era el hombre de la bolsa? Era un botellero que no tenía ni siquiera el carro, tenía una bolsa de arpillera que vivía como podía. Tiene botella, porque antes no había plástico, había botella de vidrio, para la leche, para el vino, había una botella. En algunos había devolución, en otros, no. Entonces, el hombre, que vivía como podía y donde podía, iba. Y como su aspecto era cuasi abandonado, tomá la sopa, mirá que viene el hombre de la bolsa. Hoy, hoy, hoy me pasó a la mañana, venía por la calle Alsina, vos nos estás viendo en todo el país. La calle Alsina, como se piensa en el First World Timer Lake, en este lado hay ciclovía. Perfecto, vamos, vamos, está perfecto. De este lado se estaciona y de este lado pasa lo que puede pasar. Ok. Yo iba en el bondi. Tu, 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 tu. Había, adelante del adelante, una montaña, era un carro, pero con una montaña de cartón y de bolsas, y un hombre arrastrando con lo que podía, con sus piernas, todo lo que tenía atrás. 257, hacía lo que podía. Todo lo que estaba de atrás, así no se puede vivir, así no se puede vivir. Él tampoco puede vivir. El que arrastra el carro. No es que se podía ir a la ciclovía porque iban y venían quien va en bicicleta a su casa. El que estacionó, tampoco. Tampoco. Complejo. Los 20 cartones que tiene ahí, no tiene ni para el salchichón en un pan viejo. Entonces, el resto es zaraza. No, estamos en el dólar 500 pesos. Estamos en el dólar 500 pesos. Porque aunque le den 500 pesos, es un dólar. En el mundo, hay alguien que está cociendo una pelota de fútbol. Malasia, le pagan un dólar ocho horas. Eso es lo que quieren pasar. Ya lo hicieron entre el 15 y el 19, dejarlo así chiquitito el salario. No es una casualidad. La reformulación del mundo global se terminó. Derechas, izquierdas, se terminó. A lo mejor estoy loco hoy a las 1 a menos 20. Pero, como estoy viendo y cuento, dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bueno, ya está. Terminó el stand-up en Boniano. Entonces, para cerrar, Horacio, este tema del proyecto de ELA. Bueno, esto que hablábamos de cómo va afectando al cuerpo, ¿no? Esta enfermedad de origen desconocido, las neuronas motoras, que son las células nerviosas, localizadas en el cerebro, el tallo del cerebro y la médula espinal. Que controla y enlaza la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos voluntarios del cuerpo. Eso es lo que, en la próxima placa, se degeneran las motoneuronas y provoca una progresiva paralización de los músculos que afectan la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. A todo esto, además, tenés la conciencia, estás absolutamente despierto y sos consciente de lo que te pasa. Sí, sí, totalmente. Porque vos, el melón anda, el resto no. Entonces vos querés caminar y la gamba no anda. Bueno, ¿listo? ¡Uy, Gonzalo! Ah, interesante. Vamos con el encuentro con Gonzalo. Dale, a ver. Horacio, placer saludarte a vos, a los compañeros, compañeras. Estamos junto aquí al titular de la dirección médica, el señor Marcelo Alack, quien está aquí en esto que es el simposio de estrés laboral para poder comer más saludable. ¿Y de qué se trata este evento en donde vemos en estos momentos, por ejemplo, justamente a la gente haciendo algunos ejercicios? ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí presente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Como siempre, ustedes relevando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? ¿Cómo va eso? ¿Cómo están ustedes? Bien, quería hacer un poquito de gimnasia contigo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Si la ves en el fondo, me la estoy perdiendo y me están reclamando, que me la estoy perdiendo, pero es parte del mensaje de lo que nosotros queremos transmitir. La pausa activa como una parte importante del día a día de una persona. Hace muchos años pensábamos que había que salir a hacer ejercicio tres, cuatro veces por semana, 30, 40 minutos, y con el tiempo entendimos que parar un poco durante el día y hacer ejercicios de elongación y mover el cuerpo, eso disminuye muchísimo los riesgos cardiovasculares. Así que esto es parte de todo este simposio. Es el séptimo simposio que organizamos vinculado a estrés laboral. Parar la pelota. Pensar que, digo, hace millones, millones, pero algunos años, muchos, el hombre lo sentaban al lado de la máquina y hasta que él o ella se agotaban, no cambiaban de persona. Las horas de trabajo fueron una conquista que costó sangre, sudor y lágrimas. Y digo, ya que uno tiene un espacio de tiempo, entre un horario y otro, está muy bien tu consejo. ¿Qué debiéramos hacer, además de ir a correr a comprarnos el sándwichito? ¿Qué debiéramos hacer? Mirá, en realidad el abordaje del problema del estrés laboral reconoce varias etapas. El primero es haber entendido que existe el estrés laboral y que no es un invento del trabajador para trabajar menos. No, no, el estrés laboral repercute, primero y principal, la salud de la persona. Fíjate que OIT, lo que dice desde hace muchos años, es adaptar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Es fundamental ese concepto. El dueño de la máquina no piensa así. El dueño de la máquina no piensa así. Sí, bueno, pero eso... Sí, bueno, pero creo que eso, particularmente en las instituciones públicas y de ahí hacia lo demás, hemos logrado cambiarlo y mucho. Y eso está bueno que se entienda ese concepto. Vos pertenecés a la misma generación que yo cuando hace muchos años hablábamos del surmenage y hablábamos de tantas cosas. Hoy hablamos de síndrome de Ornod y los chicos cada vez... Sí, ¿te acordás que no está con un surmenage? Está terrible la persona. Y ahora por ahí se habla de la cabeza quemada o estar en llamas. Bueno, eso es parte del burnout que también se habla bastante, ¿no? Es decir, entender que existe este problema te diría que es lo primero. Sobre todo, y te voy a dar un dato. ¿Sabés por qué es importante reconocer? Porque a lo largo de la historia laboral de las personas, el 80% aproximadamente en algún momento va a tener una instancia de estrés laboral. Y además el estrés laboral permite identificar el 60% del ausentismo de cualquier institución. Ah, claro, está bien. Si no nos ocupamos de eso, no nos estamos ocupando de problema importante. Sí, está bien eso que estás apuntando. Claro. El tema que tenés muchas formas de abordarlo. ¿Por qué faltó tanta gente? Y bueno, si vos lo llevas a límite, no va a venir nunca. No, claro. Y sobre todo porque, a ver, si vos mirás nuestra guía de trabajo cuando nosotros analizamos por qué falta la gente, esta misma pregunta que vos te hacés, me la hago yo y las hacemos nosotros en el equipo, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es el motivo? Y por enfermedad cardiovascular, por enfermedad gastrointestinal, por problemas musculares, por problemas psicosociales. Todo eso es de... Tiene un impacto en un montón de feras. Todo eso es estrés. Todo eso puede ser estrés. Tal cual. ¿Entendés? Tal cual. Todo eso puede ser estrés. Por supuesto que la persona que se cae tiene una fractura traumática. Naturalmente. A ver, a veces, ojo, también, hay gente que justamente el estrés no le permite concentrarse en lo que está haciendo y aumenta su tiempo. Pero también es cierto, ni hablar de la economía argentina donde el fin de mes se hace cada día más difícil para aquellos incluso que tenemos trabajo. Una maestra o un profesor que tiene que hacer dos o tres colegios, subir, bajar, hola chicos, ¿qué tal? Y viene de otro colegio. Y después se lleva en su portafolio para corregir o para evaluar. esa cabeza no puede dar otro tipo de órdenes que fatiga. Sí, sí. Sí, y justamente es una de las manifestaciones. Vos fijate que este séptimo simposio, te insisto mucho con esto porque hace mucho tiempo que nosotros venimos trabajando en el estrés laboral y hay muchísimo para hacer. En este simposio lo estamos haciendo en forma conjunta con el Comité Mixto de Higiene y Seguridad. Son nuestros invitados porque creemos que el empleador, digamos, el representante, el empleador también tiene que involucrarse. Quienes trabajamos en estrés laboral identificamos cuatro grandes avenidas, como dice la Organización Mundial de la Salud. Una es la que tiene que ver con el ambiente físico, fácil de identificar, ¿no? Cómo corregimos un montón de instancias que ustedes habrán visto, que en la cámara tenemos ploteadas las escaleras para justamente fortalecer el ejercicio, los bicicleteros, de repente vas al comedor laboral y tenés un montón de mensajes, bueno, eso es alimentación, el no fumar adentro de la institución, es decir, hay un montón de mensajes que nosotros podemos ir dando, ¿entendés? Y hay mucho para hacer en ese sentido. Sin duda, sin duda. Bueno. Depende del trabajo de todos, eso es muy importante. Te agradezco el mensaje y por supuesto tu enorme compromiso, sobre todo en esto de la condición humana y estar al frente nada más y nada menos de este espacio que reúne hombres y mujeres de diferentes edades y diferentes actividades. Sí, sí, en esta curva bimodal que tenemos de empleados te puedo asegurar que la participación es muy fuerte porque otra de las avenidas que yo te decía son también los recursos humanos, los riesgos psicosociales, el fortalecimiento institucional. Hay a tu espalda, hay un montón de cuestiones que se ponen en la discusión. A tus espaldas, date vuelta, date vuelta, date vuelta. Sí, 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 los estoy escuchando. Bueno, levanta la mano, va para un lado, va para el otro. Eso también lo tenemos que hacer en nuestros espacios de trabajo. Sí, nosotros lo venimos haciendo, tenemos un programa de pausa activa que despacito lo estamos tratando de hacer cada vez más. ¿Qué es pausa activa? Bueno, son ejercicios de elongación que duran entre 3, 5 minutos, en algunos casos pueden ser hasta 10, como fue este que nosotros insertamos. Nosotros hace algunos años tuvimos invitada a la delegada jefa de la Organización Mundial de la Salud en la Argentina y ella en el intervalo estaba haciendo el ejercicio y me decía qué bueno, en su inglés, en su español un tanto más rudimentario, me decía qué buena esta idea de tenernos haciendo ejercicio en la mitad de todo el trabajo. Eso fortalece mucho la capacidad de concentración de la persona, el rendimiento, la sensación de bienestar, hay un montón de cuestiones que son que se imbrican en este mismo concepto. Doctor Alack, gracias una vez más. Abrazo, gracias. Un placer, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, ahí estamos. Horacio, si me permite, Horacio, le voy a hacer una consulta al señor Alack, porque ahora va a abrir un segundo bloque, una segunda parte de este evento usted. Claro, el evento en sí tuvo toda una primer parte de carga teórica con invitados de la Presidenta de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés, la licenciada Aranda y el licenciado Marcelo Caputo del Ministerio de Salud. La segunda parte vamos a decir, bueno, ok, con todo lo que ustedes nos presentaron, nosotros no teníamos las presentaciones previamente, con todo lo que ustedes presentaron, nosotros hacemos un repaso de lo que estamos haciendo dentro de la Cámara, a ver cómo estamos en ese sentido. Tengo mucha confianza en que los resultados van a ser muy buenos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí. Bien, Horacio, ahora sí, cerramos, queríamos saber un poco de qué se trataba este segundo bloque, el cual va a abrir justamente a Marcelo Alac, el titular de la Dirección Médica de aquí de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, fenómeno. Dale, muchas gracias, queridos, gracias por tu trabajo. Vamos a recorrer la programación de Diputado TV. Hay un espacio que te invito a compartirlo que es Mundo Villa. Ayer estuvo Juan Marino, que ahora es diputado Juan Marino, ¿no es cierto? Así es. Y tiene mucha representación social y entre otras cosas dijo. Nosotros, por lo menos como partido piqueter y también con muchas compañeras y otros y compañeros del Frente de Todos, también pertenecemos al Espacio de la Patria, es el otro, venimos peleando por medidas para mejorar el bolsillo. Una suma fija, un aumento de suma fija para los trabajadores registrados, el salario básico universal, yo juré por el salario básico universal en esta Cámara de Diputados y lo primero que hice cuando asumí como diputado fue firmar el proyecto del salario básico universal para que todas las personas que están en la informalidad tengan por lo menos garantizado el ingreso para poder comprar el plato de comida y al mismo tiempo me parece importante que hagamos todo lo que podamos para generar resultados para enfrentar esta difícil situación. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho para lograr aprobar en esta Cámara el proyecto de ley de pancitas llenas que es un proyecto que nos presentó una asociación civil que reúne a comedores y merenderos de los barrios populares para que haya un programa nacional con una tarjeta que permita comprar alimentos frescos para los comedores con vinculación con los productores regionales con capacitaciones todo para garantizar lo primero y lo fundamental que es el derecho a comer. Nosotros como Frente de Todos hicimos campaña en 2019 diciendo comer es un derecho no un privilegio tenemos que honrar ese compromiso y tenemos que tomar medidas en ese sentido. Bueno, uno lo conoce mucho en la militancia barrial Marina un hombre que ha trabajado mucho sobre territorio mucho sobre territorio ¿el dolarete ya pisa los 500 o no? No, no baja por primera vez en 10 días levemente pero baja lo que cuando yo me mostraba con cierto optimismo dentro de la situación y decía un día más tranquilo es que bajaron los dólares financieros y el blue suele acomodarse para arriba o para abajo a los dólares financieros y contado con liqui ¿por qué no liquidó el mundo campo? bastante más abajo que el blue ¿por qué no liquidó el mundo campo 300 mangos? porque quieren un pico un piso más alto porque el mundo campo supone que va a haber una devaluación entonces ¿para qué va para qué va a vender a 300 o incluso 350 la soja? si me la guardo y dentro de es como ir a vender los dólares me parece que se juntaron varios factores por un lado eso que voy a ir seguido por otro lado el tema de sequía que tampoco es el volumen que se esperaba es muy serio el tema de sequía y por otro lado es el tema también de especulación con la guerra la continuidad de la guerra en Ucrania ¿qué importamos de Rusia y Ucrania? ¿fertilizantes? ¿qué importamos? ¿fertilizantes? sí sí, claro Uria Uria exactamente maquinaria agrícola también el comercio con Rusia ha disminuido por cierto muchísimo ellos no dejaron de venderle a Europa Rusia no dejó de venderle a Europa o sí bueno en gran medida lo que es energía se dejó de vender por completo ¿tenían ese gasoducto que habían hecho con la Merkel ¿te acordás? está totalmente frenado hoy te digo era espectacular la industria de Alemania la industria de Alemania está sustentada con carbón con carbón es el siglo XIX estamos volviendo al siglo XIX están obviamente con un plan de ahorro total y después y después están cerrando para fin de año la última central nuclear porque este es otro de los temas que Merkel se había comprometido después del accidente en Japón de la central nuclear se habían comprometido en el 2024 a cerrar todas las centrales nucleares y lo van a cumplir a fin de este año con lo cual es una energía que ellos podían contar durante este periodo pero si continúa la guerra en Ucrania la van a ver muy complicada y después están importando BTU es decir gas licuado de diferentes países con costo alto por supuesto pero Europa en líneas generales ha dejado de comprar y por supuesto Rusia también les ha cortado nosotros le compramos por eso se ha disparado el costo de la energía total el costo que pagan los hogares en los países europeos en España por ejemplo en Italia fortuna con boletas ha sido tapa de diarios el año pasado de que el presupuesto anual porque allá como casi no hay inflación vos sabés que vas a gastar X cantidad de euros anualmente en tu luz y en tu gas claro y no sé son aumentos que son muy importantes dentro de un presupuesto familiar si son programas de ahorro también donde las empresas te dicen bueno si vos usas la energía durante la madrugada o en la noche y la madrugada para usar lavarropa o lo que sea te sale mucho más barato que durante el día entonces hay un programa de ahorro y por otro lado estamos hablando de Europa dentro de Europa España y Portugal paradójico uno de los países más pobres de Europa pero en este momento está beneficiado porque el gas lo traen de África entonces hay como una cierta economía mucho más cómoda en términos de industria en España y Portugal de lo que puede existir en Alemania una paradoja hoy en Europa los imperios que cosa los imperios lo que quedó hoy Portugal es un país pobre pero fue poderoso Pedro el Grande fue poderoso lo tuvimos acá al lado a Pedro II el único rey que estuvo en Sudamérica en Río Janeiro Pedro y ella se llamaba tiene un nombre hay dos ciudades Petrópolis hay una ciudad en Río estuvieron mucho tiempo como imperio y el otro día el otro día hace muy pocos días cuando Lula pega la vuelta se va a Portugal pega una recorrida también en Portugal otro gran imperio el imperio otomano que hoy Turquía es uno de los países también muy castigados por esta crisis bueno vos sabes que vos sabes mucho de historia hace dos o tres días fue el aniversario del genocidio armenio exactamente por los turcos donde ni Turquía ni los Estados Unidos reconoce esa barbaridad vamos a ir a perdón una acotación hablando de de Brasil que la Comisión de Relaciones Exteriores en su agenda la semana pasada discutió el emplazamiento de un monumento al varón de Río Branco de quien poco sabe pero fue el padre de la diplomacia brasileña y de la época del imperio que resolvió una cantidad de cuestiones limítrofes total el varón de Río Branco y bueno se discutió justo la semana pasada personaje muy importante en la historia podemos seguir porque hay un par de anécdotas más que también vamos a sumar vamos y venimos por favor gracias un par de anécdotas Ellos son tu voz En la segunda edición DTV, el periodismo en el Congreso DTV es información Diálogo, análisis DTV es federalismo Pluralidad de voces Libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia Tiene que ser DTV estuvo en el Congreso Este 2023 Seguí eligiendo DTV, el periodismo en el Congreso ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV Pueden venir 10.000 gendarmes Que no tengo certeza De que hayan venido Pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito Y no haya un plan, un programa Una estrategia Lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia El litio efectivamente es uno de los recursos naturales hoy Que más demanda tienen a nivel global Es una oportunidad histórica para la Argentina Y necesitamos que su desarrollo genere riqueza Genere riqueza local DTV, el análisis De lunes a viernes Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares Creamos el programa registradas Generando empleo digno y de calidad Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares Formalizas un puesto de trabajo Y aseguras que acceda a todos sus derechos A través del programa registradas Durante los primeros seis meses El Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras Una herramienta para visibilizar Formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares Argentina Presidencia Ellos son tu voz En DTV, el resumen DTV, el periodismo en el Congreso Ellos son tu voz En la segunda edición DTV, el periodismo en el Congreso ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición Aquí estamos Este proyecto Si bien es un proyecto ideal Que potencia todo el sector agropecuario Pero sí una herramienta más Para generar una cierta previsibilidad y certeza Que también reclama el sector Y que hoy nos detiene Para futuras inversiones Por lo tanto Es un proyecto que requiere un debate Todavía tenemos que ver Digamos La gravedad O hasta dónde va a calar El tema de la sequía En las distintas propias del país Ese efecto Que nosotros sabemos Que va a estar presente Pero no sabemos La profundidad Que va a tener En cada una de las Es por un viaje DTV Tercera edición De lunes a viernes Vamos a saltar Dale Vamos ¿Cómo le va Zapata? Muy buenas tardes Horacio Es un gusto Poder estar acá En esta entrevista Con usted Muy agradecido Por la invitación Muy bien ¿Qué le preocupa hoy La institución De los reglamentos Y la ley existe Para todos Menos para él Y también me preocupa mucho La exacerbación De la diferencia Lo que le llaman La grieta Que sí puede Obedecer A algunas cuestiones Que tienen Base Y profundas Pero no podemos Llegar A exacerbar La grieta En momentos Como los que estamos Viviendo Que son momentos Difíciles Que es consecuencia De acciones Del pasado Y decisiones Que tomaron En el pasado De hace mucho tiempo Uno puede ubicar Las consecuencias Inmediatas A lo que pasó Ayer Anteayer Pero es toda Una consecuencia Que llevó A una fragilidad En nuestro sistema Económico Donde La capacidad De producir Y generar Riqueza Se vio reducido Muchas veces Por intervencionismo El Estado Otras veces Por leyes Equivocadas Otras por determinada Aversión Quizás Que alguien Pueda obtener Renta Con posibilidad De reinvertir Bueno Tiene muchos Matices La situación Que nos Fueron llevando A este estado De fragilidad Y yo realmente Creo que en estos momentos Lejos de exacerbar Diferencia O tirar noticias Que puedan Mostrar inestabilidad Y también Una falta De cohesión De que el sector Político Esté dispuesto A resignar Las cuestiones Personales O lo que hacen A su ventaja Electoral De corto plazo Para tratar De buscar Un acuerdo Y acordar Un mecanismo Parte de la fragilidad Está dada Por el mal mensaje Que se da Desde la política ¿Por qué El Congreso La Cámara De Diputados No está No está Integrar Integrar a la Cámara De Diputados Buscar Llevar La voz De mis representados Que son los ciudadanos Del norte De la provincia Alta Y participar En toda la actividad Parlamentaria Llevando La vicisitud O haciendo conocer La vicisitud Y proponiendo Mecanismos Que nos ayude A nosotros Supongo que la mayoría La mayoría Debe tener La misma inquietud Pero las usinas Están todas apagadas Estamos viendo Que las comisiones Están a mitad de camino Que no hay sesiones Digo A eso me refiero Exactamente No es una cuestión Que a mí me simpatice Le digo En vos Estamos en campaña Acá Nosotros hicimos Un frente Que se llama Avancemos Cerrando la grieta El candidato Gobernador Es el diputado Emiliano Estrada Que fue mi competidor En la elección Para diputado Nacional Él por el frente De todos Yo por el cambio Pudimos llegar A un acuerdo Con otras fuerzas Políticas Incluye también Nuestro frente La UCD En formación En Salta O sea Dejamos atrás Las diferencias Y nos ocupan ¿Para qué? Para ocupar Los problemas Que tiene Salta Que es una provincia Que está bastante atrasada Está muy mal administrada Y que La mayor intención O preocupación De gobernadores Es utilizar los fondos Públicos Para propagandearse Y sacar adelante Una elección Por la cual No hizo nada Para que la gente Lo valore Estamos muy mal Con la obra pública Nos está llevando puesto El dengue El dinero De presupuesto De publicidad Es para publicitarlo A él Ignora las cuestiones Preventivas Que tienen que ver Con el dengue El tema sociosanitario En el norte Está tres años y medio En emergencia Y siguen muriéndose chicos Nos faltan médicos El dengue explotó En fin Estamos con muchas deficiencias Y por eso Creo que La situación Extrema Que está viviendo Nuestra provincia Nos llevó A dejar de lado Las diferencias Y con madurez A algunos no les cae bien Les comento Don Horacio Pero yo soy consciente Que es un acto De responsabilidad Dejar de lado La apetencia personal El egoísmo Y la búsqueda Dígame Está bien Pero digo En esta En esta mirada ¿Qué proyectos suyos Aquí en el Congreso Están pendientes? Bueno Hay varios proyectos Mire Desde Beneficios para la zona norte En relación Al costo impositivo Para achicar La brecha Que significa La distancia Porque tenemos Un costo tributario Que se paga En todo el país Porque la uniformidad La hay así Pero nosotros Al estar lejos Necesitamos algún tipo De incentivo Para equipararnos En competitividad Y mi propuesta Es tomar el IVA Del flete Con pago A cuenta de ganancias Eso ayuda bastante Con el diputado De Estrada Hemos presentado Proyectos Para que se corrija Y que se haga El espejo Así como existe Una ley De zonas frías Que haya una ley Para zonas cálidas Para el norte Por el tema También tenemos Con el diputado Estrada Siendo de dos bloques Diferentes En la Cámara de Diputados Hemos llevado Muy bien La idea nuestra Es potenciar La producción Quizás Lo que Represente El punto De amalgamar Esta unión Con Estrada Teniendo Extracciones Políticas Tan distintas Es la misma Visión Que el progreso En esta provincia Pasa por la generación De riqueza Hoy estamos Con la onda Del litio Esto que Es un producto Que no sabemos Que vida va a tener Entonces hay que aprovechar Invertir todo lo que surja Ahí ¿Usted quiere Privatizarlo O nacionalizarlo Así Argentina No, de ninguna manera A ver O algo mixto ¿Quiere Una asociación mixta? Mire Nosotros lo que compartimos Es lo que dice La constitución En esto no es cuestión De querer o dejar de querer La constitución Establece la propiedad Las jurisdicciones provinciales Sobre recursos naturales Y en cuanto a la conservación Del medio ambiente Existen los presupuestos básicos En la ley nacionaria Y el resto se circula Para adentro ¿Cómo debe ser La explotación del litio? Yo creo que está bien A través de las concesiones Pero Salta Nos quedó un poco atrás Con respecto a Jujuy Jujuy Al momento de la explotación Del litio Tiene participación En el paquete accionario De las empresas Que explotan Y eso Ayuda primero A conocer Cómo se está explotando Y se participe Y el socio En la ganancia Muy bien Le digo Aquí Guido Braslaski Y Martín Di Natale Tienen algunas preguntas Puntuales para usted Si usted me permite Sí, diputado ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Señores Un gusto ¿Cómo le va? Diputado A propósito del litio Que usted mencionaba recién ¿En qué estado está El proyecto de electromovilidad? Porque esto tiene que ver Justamente con El tema del litio Proyecto de ley Que viene rezagado Lo había presentado El Poder Ejecutivo Está aquí frenado Moviliza provincias Como la suya Como Jujuy Como Catamarca ¿Qué pasa con eso? Mire El tema de electromovilidad Es algo que tiene que ver Con el medio ambiente Y el aprovechamiento De recursos naturales Para que se dé Crecimiento esto Recién cuando hablaba Con don Horacio Yo le decía Que no sabemos Cuánto va a durar Las noticias Del mundo de la ciencia Dan cuenta De que En China Se está avanzando En baterías de iones Pero de sodio O una combinación Entre litio y sodio Donde El uso del litio Para la batería Va bajando Esto si Llega a ser operativo Y comercializable Va a significar dos cosas Va a bajar Estrepitosamente El valor internacional Del litio Y nosotros Nuestra economía Provincial Va a significar Que vamos a perder Muchísimos ingresos Derivados de las regalías El tema de electromovilidad Es una cuestión Que nosotros No podemos Poner Reparo Y solo hay que Buscar acuerdos Para que llegue Al recinto Claro Lo que pasa Lo que pasa Diputado Estaba pendiente Dentro de ese Proyecto de ley La posibilidad De que se puedan Fabricar Las propias Baterías de litio En las provincias En la Argentina ¿Existe hoy Alguna empresa Que esté fabricando Baterías En su provincia O en Jujuy O en Catamarca Baterías De litio Para poder exportar Que necesitamos No hay ninguna Yo creo que Antes de buscar La erradicación A esas empresas Porque el litio Es una parte Muy pequeña Dentro del componente De la batería total Nosotros como Provincia O como Personas Que simpaticamos Mucho Con la actividad Productiva Creo que tenemos Que desarrollar Todo aquello Conexo Al servicio A la explotación Minera Las empresas Que se puedan Erradicar Que den servicio Que estén Generadas Dentro de la provincia En Salta La gente Que va a darle Servicio Por ejemplo De catering De transporte De provisión De insumos De internet De educación Hasta si se quiere Que sean Todo el personal Formado En Salta Hoy por hoy Las empresas Que están Están buscando Profesionales O servicios Prestados Desde otras Provincias Lo que nos Quita Posibilidades De desarrollo Y de erradicación De establecimientos Propios De salteños En la zona De explotación Pues no se olvide Que la puna La parte Minera Que tiene Nuestra provincia No solo Tiene litio Tiene infinidad De minerales Que teniendo Una infraestructura En el lugar Que pueda Prestar servicios Empieza a cambiar La ecuación De rentabilidad En las empresas Que quieren explotarlo Si usted Tiene que llevar Todo Desde la infraestructura Y toda la gente Que le dé servicio Al lugar La ecuación De rentabilidad Por supuesto Achica los márgenes Pero ya teniendo Todo desarrollado En función De la bonanza Que significa El litio Hoy en día Eso va a posibilitar Que podamos Establecer O buscar Empresas Que erradiquen Y exploten Otros recursos Mineros Para nosotros Es muy importante Trabajando Por supuesto Dentro del medio ambiente No solo A la ley De electromovilidad Nosotros tenemos Que buscar Cuestiones Que hagan Desarrollo Sustentable Por ejemplo De la zona Agropecuaria Tenemos muy Mala infraestructura En lo que es Anta Tenemos Una ley De bosques Que nos prohíbe Avanzar Con la frontera Agropecuaria Pero La ley De bosques Establece Una retribución O una compensación Para conservar El recurso Natural Te quiero Hacer Una pregunta Desde la ignorancia Total Ocurre en San Juan Ocurrió en San Juan Que toda La nieve El hielo De esos inviernos Maravillosos De las altas cumbres Luego En primavera Verano Todo eso Baja a los ríos Pero Cuando van a decantar Las montañas Para poder Extraer Lo que la montaña Tiene Utilizan Diferentes ácidos Diferentes químicos Y así En cascada También va A las aguas cristalinas ¿Cómo se cuida eso? O la pregunta es ¿Se cuida? Bien Existe No solo la ley De protección Del medio ambiente Nacional Sino acá En Salta Hay una ley De protección Del medio ambiente Y los recursos naturales Que es la ley 7070 Están establecidos Los presupuestos mínimos Y para poder radicar Cualquier tipo De inversión Explotación O actividad Productiva Que tenga impacto En el medio ambiente Tiene que contar Con un certificado De aptitud ambiental O de impacto ambiental Que Valúe el impacto Y si realmente Pasa de determinado Nivel O de determinada importancia Tiene que tener Las obras de mitigación Le digo Es muy difícil Ver explotaciones Que estén En una ladera De un cerro Acá Las explotaciones Están más bien En las zonas Donde hay Unas altipampas Una especie De planicie Que haya Por ejemplo El litio Se saca De los salares Claro En una zona plana Es muy difícil Que estén En una ladera Que tenga Una inclinación De Si eso lo tengo claro Para 25 grados Puede explotar Eso es muy difícil Eso se ve Algunos socavones Son como piletones La explotación De litio Son como piletones Exactamente Mire Se ve Algunos socavones Así en la ladera De la montaña En una zona Muy bonita Que tiene La quebrada Del toro A la altura De Santa Rosa De Tastil En un camino A la quecera Ahí se ve Un socavón Cerca de una cumbre De una vieja Mina de oro Entonces Como apasionante Uno Uno Se hace la imagen De que está En la época De la colonia Y cómo transportaban Los minerales Traídos Pero bueno Eso ya no es tan así Y más bien La explotación Se hace En terreno Decirme Eso que tenés A tu espalda La foto Esa que tenés A tu espalda ¿Qué es? Bueno Le paso a comentar Ahí está Elena Eso Eso es Camino A San Antonio A Cobre A la altura De un lugar Que se llama Ingeniero Mauri Donde usted Podrá ver Don Horacio Que no solo Hay siete colores En las montañas Conviviendo En el mismo lugar En Jujuy Sino que nosotros También tenemos En nuestra puna La misma Riqueza natural Y la misma situación Es muy bello El paisaje La quebrada Es muy lindo Es muy lindo Te hago una pregunta Esos colores Cada uno De esos colores Corresponde a un mineral Yo tengo entendido Que sí Yo le pido Que me entiendan Yo soy contador Yo en mi cabeza Tengo números No tengo piedras Como los que Pero que Que tenés en claro Cómo manejar La multimedia No me cabe La menor duda Claro La menor duda Contador multimedia Decime Y vos te Decime Y vos te criaste Mirando cerros Sí Mire Esta quebra del toro Empieza en Campo Quijano El portal De los ángeles Dice Yo nací ahí En Campo Quijano Voy a la escuela primaria En Campo Quijano Me terminé De criar En la ciudad De Salta Pero no dejé De ir Ningún verano A Campo Quijano Hasta que me casé Y con ellos Vino el desarraigo Pero ahí cito nomás A 10 kilómetros Rosario de Lerma Y vivimos con mi señora Rosario de Lerma Y hoy estamos En San Lorenzo Siempre No me gustó mucho Vivir en la ciudad A pesar que Bueno En aquella época Calcule que nosotros En el año 64 Vinimos de Quijano A la ciudad El viaje en colectivo Era de dos horas Y son solo 20 kilómetros Para que se dé una idea Pará 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 20 kilómetros Necesitas dos horas Eso era el tiempo En el año 64 Era un camino de tierra Pero por qué Camino de tierra Camino de montaña Contámela No, no, no Era un camino de plano Y teníamos De los 27 kilómetros Teníamos prácticamente 20 de tierra Hasta que llegábamos A Puerto Laibala Dos horas tardaban 20 kilómetros Mira 27 kilómetros En dos horas Hoy El colectivo Demoró una hora Pues bueno Él tiene también Sus paradas ¿No es cierto? Pero el colectivo Marca Guayne Usted capaz Que se acuerda Horacio Totalmente Decime ¿Y vos querés ser gobernador De ahí de Salta? Soy candidato A vice gobernador Acá En la fórmula Con Emiliano Estrada ¿Y Estrada Que quiere ser gobernador Y vos su vice? Él va a ser el gobernador Entonces ¿Cómo dicen los carteles? Emiliano gobernador Zapata vice Emiliano Zapata Gobierno ¿Usted da cuenta? Ah muy bien Emiliano Zapata Epa Epa Atenti Y decime Bueno No es una chicana Pero tampoco es una morada ¿Y vos qué tenés Revolucionario? ¿Yo qué tengo De revolucionario? Te digo Parafraseando A Emiliano Zapata Claro Quiero que tengo Revolucionario En este mundo Donde el principio hedonista Es que domina Las acciones De los hombres Sobre todo Vinculado a la política Mi mensaje A la gente Es el mensaje Que instaló Olmedo Hay que probar Laburando Entonces Hoy Pareciera ser Que esto Que es tan normal No convocaste No invocaste Precisamente Un revolucionario Pero digo Estamos hablando Pero hay que probarlo Laburando Eso hoy Resulta revolucionario Bueno Y vos lo ves A Olmedo ¿Vos lo ves A Olmedo? Sí Lo veo Cálculo que Esta tarde Estará Por acá Por Salta Él está En plena cosecha De aceituna En La Rioja Cálculo que Esta tarde Estará por acá Y nos contactaremos Y tendremos Algún tipo de reunión Y extraña Extraña Olmedo La cámara ¿Quiere volver A la cámara? Seguramente Sí Él tuvo Le gustaba La actividad Como legislador Y pienso Que sí Siempre Me parece Que le gustaba Más la tele Que la cámara No, no Pero tenía Un monobloque Y dio que hablar Sí, total Totalmente Totalmente Ayer, mira El presidente De los Estados Unidos Biden Utilizó Las redes Un Twitter Para decir Yo voy Por la reelección Me falta Voy por lo complementario El presidente De los Estados Unidos No es que dijo Mister No, no, no Tutu Titi Un Twitter Y el tipo fue Y se supone Que es el uno De ese gran imperio Así que imagínate Bueno, te decimos Un montón de gracias Que tengas buena vida Decime ¿Ya almorzaste? No En eso estoy Usted sabe Que estoy con esto Del ayuno intermitente No, no, no Me supera Este hombre me supera ¿Qué es el ayuno? Yo sé lo que es El ayuno intermitente Como Luis Miguel Vos querés hacer El ayuno de Luis Miguel No, no me supera ¿Se da cuenta? No, no, no Yo de cantar No tengo nada No, no, yo ya lo sé Pero Pero me es que Luis Miguel No tenía Puedo cantar Para hacer una idea Pero vos querés Que hay un intermitente Hay que comer cada 12 horas Estoy esperando Que se me haga El horario para comer ¿Y qué vas a comer Después de 12 horas? Yo después de 12 horas Me como Tres cabritos No me haga la cabeza Maracio Tengo preparado A mis papás Con queso Si me hace la cabeza Mire, eso es como Un bullying casi, ¿no? Tenemos que Tenemos que abandonar Esta historia que existe En la Argentina Muy arraigada Eso que dice No hagas hoy Lo que puedas dejar Para mañana Tenemos que anticiparnos Los hechos Y ponernos manos a la obra Si queremos Ser un país grande Y muy vivible Para todos Don Zapata Buena vida Muchas gracias Igualmente Horacio Saludo a todos Sus colaboradores Y a todo el equipo De Diputados también Muchas gracias Horacio Ahí estamos ¿Qué me vas a contar? Te cuento un datito Interesante De último momento Viene la bomba De Maxi Ferraro Presidente del bloque Sí, sí Ayer lo vi Estuvo a cada lado De la coalición cívica Estuvo con Pichetto Y estuvo Bueno Dice que acaba de Acaba de tuitear Dice que recibió Una carta De José Luis Spert Donde Este Diputado de Alianza Libertad ¿No? Sí Donde le dice Que está muy preocupado Por la situación económica Del país Y que le propone Incorporarse Al bloque opositor De Juntos por el Cambio Y seguido a eso El diputado Maxi Ferraro Dice que para él Como fuerza propia Que lo han hablado En la coalición cívica Lo vería factible Que obviamente Es un tema Que tienen que debatir Todos los socios De Juntos por el Cambio El radicalismo Del PRO Pero que no lo vería Descabellado Y esto ampliaría El bloque Juntos por el Cambio Es una señal política Es un datazo Es un dato En el mundo parlamentario Es un datazo No solo parlamentario Sino que anticipa Me parece Que José Luis Spert Va a jugar Dentro de la interna De Juntos por el Cambio Posiblemente Como precandidato A gobernador Por la provincia Sí Y lo deja Me parece Aislado a mi ley Definitivamente En este caso Es muy interesante Porque Ambos habían arrancado Juntos Claro Por eso digo Hay una separación Ahí Es muy interesante Desde el análisis Es muy interesante Y el otro Queda descolgado Descolgado Porque no va a tener Ningún candidato En la provincia De Buenos Aires Es muy interesante Y por otro lado Hay que ver Como se reordenan Las mayorías Porque si se suma Es una buena palabra Es como se reordenan Las mayorías Claro Porque quedaría Un bloque Juntos por el Cambio Que quizás Supera Al oficialismo En número ¿Y qué le puede sumar? Ah, acá adentro Decís vos Acá adentro En el Senado ¿Cómo está la cosa? ¿Está desbalanceado? ¿Cómo está en el Senado? ¿Cómo están? No, en el Senado Con los cinco La formación Del bloque Federal Con cuatro diputados Que dejaron El Frente de Todos Y se sumaron Alejandra Vigo La cordobesa Sí En ese momento El Frente de Todos Perdió la mayoría Había perdido la mayoría Necesita De Unidad Federal Y necesita Y acá tiene mayoría En este caso Con esta decisión De Esper Podría desbalancearse No me quiero equivocar Pero sería 118 117 ¿No? Quedarían Los primeros Claro Exactamente Todavía tiene mayoría El Frente de Todos Pero igual dentro De una paridad Muy importante ¿No? Sí, sí Muy, muy Ya de alguna manera Esper Con algunas posiciones En particular Venía votando Cercano a posiciones De Juntos por el Cambio O viceversa Que además Votaban divididos Nunca entendí La soledad de Esper El PRO Y el radicalismo Han votado Han tenido votaciones Divididas A ver, ayúdenme a pensar Nunca entendí yo La soledad de Esper No, es cierto Pero es Es llamativo Esto Dice Aparte Ferraro Por la coalición Para la coalición Cívica Juntos por el Cambio De ser un espacio Amplio Que sume a todos Aquellos que defiendan La democracia La libertad Y los valores republicanos Por eso apoyo La propuesta De Avanza a Libertad De José Luis Esper De sumarse a nuestro espacio Es un dato Político importante Seguramente apoyado Por Lidita Carrió Hay un debate por medio Me parece que acá Se empieza a... Perz sacó No me quiero equivocar El porcentaje exacto Pero alrededor de 7 puntos En la provincia De Buenos Aires Es un montonazo Claro, sí, claro En las últimas elecciones Entraban dos diputados Carolina Píparo Que ahora está Ya hace tiempo Está totalmente Hoy hubo una noticia Cercana a Javier Milen Bueno, siendo ese dato Que vos decís Guido Siendo ese dato La eventual incorporación De Esper También le generaría Un dolor de cabeza A Santilli Y a Ritondo Que son los dos Referentes Ah, está muy bien Lo que estás diciendo En la provincia De Buenos Aires Vos vas a hacer Por la ruta 2 Y todos los carteles Son Santilli y Ritondo Sí Y otro hombre más Que no me acuerdo Que es otro candidato Pero Santilli y Ritondo Por eso digo Bueno, vamos a ver De aquí a ¿Qué quedan? Dos meses El tema de definición De alianzas Vamos a ver Un montón de cosas Esto recién Recién va arrancando Pero lo que sí Esper no cerraba La puerta Ya desde el año pasado A Sumarse A una interna Una gran interna Hablaba él Con Opositora ¿No? El espacio opositor Juntos por el cambio Y después Bueno, está Javier Milei Que quiere jugar Su propio partido Mañana Mañana es 20 No, mañana es 27 Mañana es el acto De Cristina Sí, señor Así es El acto en La Plata El acto en La Plata Donde Una clase Es una clase magistral De economía De economía Bueno ¿Vos crees que define Su candidatura? No, yo no creo nada Yo soy ¿Vos crees Martín? Yo creo que no Yo creo que Lo seguirán dilatando Hasta el 25 de mayo Manuel Plata ¿Qué dice? Mañana El 25 de mayo Me parece Es Es una situación También complicada Porque cada vez Le está pidiendo más El propio Kirchnerismo duro Una definición A Cristina Kirchner Yo digo ¿Kicillof juega En La Provincia de Buenos Aires? No Kicillof quiere ser Relecto Gobernador De La Provincia de Buenos Aires Estuvo justo ayer Y la Cámpora quiere Fue una foto Muy 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 Llamativa Muy conversada En el mundo Del ambiente político En las noticias Porque se juntó Con Daniel Scioli Claro En una actividad En una misión comercial Pero fue ahí Pero estuvo ahí Con empresarios de San Pablo Y la foto Con Scioli Que también Se anota Para la pelea presidencial ¿No? Que fortaleza Que tiene Y Silof quiere ser Relecto gobernador No quiere Como algunos Lo impulsan Que sea el candidato Presidencial Del Frente de Todos No, no lo quiere Eso seguro Él quiere reelegir En la Provincia de Buenos Aires Que dicen que tendría chances Es el segundo gesto De Scioli ¿No? Recordamos la foto anterior Con Mayra Mendoza De Quilmes Ahora Algo se está gestando Ahí también Claro Una señal a la cámpora De Scioli Y dije Muchachos Yo puedo acompañar O presidir Cierro los ojos Y ¿Cuándo fue? El 14 Antes del 14 Que me habían convocado ¿No te acordás Mabel? Sí De un canal Para hacer las entrevistas A los dos candidatos Que eran Mauricio Y Daniel La siempre sincrónica Siempre sincrónica Y tenía toda la polenta ¿Vos lo ves? Yo no Lo habré entrevistado Hace dos, tres meses A Daniel Tiene la misma polenta La energía que tiene Scioli Después puede estar a cuernos ¿No acuerdas? Sí Coincido Ni siquiera Presidenta del consorcio A lo mejor no te interesa Pero la energía que tiene Además Él apareció hace un mes Y abrió el juego Te digo de importación y exportación Te digo una cosa Ahora es la carta de Scioli Hubo algunos argentinos Cuenten conmigo Empresas argentinas Que han hecho grandes negocios Y vinculando con brasileros Y aumentó el nivel De la balanza comercial La equilibró muchísimo con Brasil Esa la conoce Esa la conoce Y estaba pensando ¿Sabés en quién? En De la Sota Que De la Sota Fue embajador argentino También en Brasil Así es De la Sota Que fue un buen embajador argentino También en Brasil Sí, fue Diego Gellar También En su momento ¿Gellar no había estado En Estados Unidos? No, en Brasil también Claro Ah, en Brasil no sabía Que había estado Sí Pero Scioli Había estado en China Perdón Gellar estuvo en China Gellar estuvo también en China También estuvo en China Esa La balanza comercial Que venía con un Número muy negativo Para la Argentina La equilibró bastante La equilibró En los últimos tiempos Lo que pasa es que estamos Yo no sé ¿La sequía es solamente En Argentina O Brasil también Tiene lo propio? No Creo que Brasil Está bien Está bien Escuchá Es una joda Es una maldición Es un lío Como hay buena cosecha En otras latitudes Claro El precio El precio internacional Lo pone No ha subido Sino que Ha tendido a mantenerse O a bajarlo Que tampoco Ay, mirá Ah, mirá Y Brasil Si no Ha tenido buena cosecha Yo conozco un montón De lados ¿Vos se puede creer Que no nos conozco San Pablo? Brasil conozco un montón He ido a trabajar A pasear San Pablo Tiene un empuje Hay lugares muy lindos Dentro de San Pablo El Museo Nacional De San Pablo De Arte Moderno Es fabuloso Un montón de bar Es muy lindo Es un lugar Pero aparte Es una potencia Brutal La misma San Pablo Caótica me imagino La Federación Industrial De la FIESP De San Pablo Justamente ayer Estuvo reunido Kicillof Y Scioli Con la FIESP Claro ¿Qué es la FIES? Enséñame Es la Federación De Industriales De San Pablo La Federación Más grande Si querés De Brasil ¿Y con Bolsonaro Les fue bien A esos tipos? ¿Eh? ¿Les fue bien Con Bolsonaro? Tuvieron respiteces Con Bolsonaro Pero supieron Salir adelante Bueno El hombre Digo El que acompaña Ahora a Lula ¿No fue el gobernador De San Pablo? Sí, claro El gobernador De San Pablo Es el hoy vicepresidente De Brasil Así que imaginate En esta mirada social Y la mirada Del capital Para poder trabajar Muy interesante Eso también Ha enfrentado hoy Lula a los Estados Unidos Ojo con eso también Al chino en frente La visita del canciller La proba a Brasil Les generó bastantes Dolores de cabeza A Lula Ayer hubo una reunión De cancilleres De América Latina En Colombia En Colombia Sí, además En el episodio Guaidó Y qué sé yo Por el tema Venezuela Guaidó Dijo Me siento perseguido Caminó De Venezuela A Colombia Bien digo Y de ahí se tomó El avión para Miami Viste Estos juegos Qué sé yo Qué querés que te diga Pero bueno La reunión de cancilleres Sí Buscando una solución Para la situación De Venezuela ¿No? Venezuela económica Claro Venezuela buscando Una salida también Porque además De su petróleo No le encuentran La vuelta Sí, no Además tiene que hacer Elecciones libres No condicionadas Y que deje De haber ejecuciones Extrajudiciales Como denuncian Las Naciones Unidas La Convención De Derechos Humanos ¿No? Eso lo había denunciado Muy crítica De lo que está pasando En Venezuela ¿No? La expresidenta De Chile Michelle Bachelet Bachelet ¿Qué se hizo De la vida de Bachelet? Por ese puesto Lo dejó Bachelet Lo dejó Había habido Una crítica ¿No? Por el tema De su informe Sobre China Sobre China Pero ella En paralelo Quiso Eso se puso Como argumento Pero ella Al parecer Quiso también Correrse Por su edad Y para dedicarse En la vida privada ¿No? A otras A otras cosas Tiene más de 70 años ¿Cómo no pudieron parir El tema Dos veces presidente de Chile El tema universitario El tema universitario No lo pudo lograr No lo pudo lograr ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenemos? Volvemos a los alquileres Horacio Por favor Después de este recorrido Que hicimos ¿Cómo? Hicimos 20 diarios Hicimos 20 diarios Fuimos por el mundo 20 diarios 3 revistas Y 5 programas De radio Y a Zapata Que nos hizo un poco También el acto Sí Apareció un proyecto Del diputado Fabio Kettglas Apareció en los últimos días No es el proyecto Ni el que tuvo Dictamen de mayoría Ni el de minoría Que está parado Toda esta discusión Desde el año pasado Sino Bueno Kettglas dice Hasta que se solucione Y haya un acuerdo Algo tenemos que hacer A ver si podemos sacar adelante El tema de mejorar Un poco el mercado De alquileres Es un proyecto Que lo trabajó Con el colegio único De corredores inmobiliarios De la ciudad Y propone beneficios Fiscales para los propietarios Son cambios en bienes personales Y la alícuota de ganancias Buscando incrementar La oferta de alquileres Todas las unidades Dice el proyecto En manos de monotributistas Se pasan a computar Como una sola unidad De negocios Los propietarios No se califican Como responsables Inscriptos Cuando superen Los tres inmuebles Como indica La ley vigente ¿No? Es como tener Si son más de tres inmuebles Creo que está clara La placa Es como Tener una sola unidad De negocios Se exime de bienes personales A los inmuebles Puestos en alquiler Y se reduce también Del 35 al 15% La tasa de impuesto A las ganancias Para los ingresos De alquiler Para viviendas Martín También tenías un dato Vos No, claro Esto corre en paralelo Con el proyecto de ley De la diputada Karina Banfi Que presentó Planteando la derogación De la ley de alquileres La conocida ley de alquileres La 27.551 Y al mismo tiempo Lo que plantea La diputada Banfi Es la restitución De los artículos Del código civil Y comercial Para modificar Obviamente esta ley Y es un proyecto de ley Que también se pone A discusión En esta Gran lista De proyectos Porque hay muchos más De proyectos De ley Referidos a la ley De alquileres Y su derogación Y su derogación Digamos Sí, sí, sí Esto de Kedlas Por lo que Él lo viene planteando Es más Mientras se salda La discusión Él dice que hay una mirada Más intervencionista Que es la del frente De todos Y una más liberal Que es la que tiene Juntos por el cambio De dejar hacer En el mercado De alquileres Y que mientras se salda Esa discusión Habría que hacer algo De manera Por lo menos Provisoria Tengo entendido Que este es un proyecto Que lo ve como algo Provisorio Dice Es posible y necesario Generar incentivos Fiscales De modo tal Que poner una propiedad En alquiler Para vivienda Permanente Resulte Razonablemente Atractivo Y se pueda Recuperar la oferta Creo que hay Algunos números Sí Un derrumbe Histórico De la oferta De alquileres Se señala Que hay Solo 1500 En el mercado Cuando La media histórica Era de 9000 El diputado Estima Que con este proyecto Podría Elevarse La oferta De estos Alrededor de 1000 o 1500 Que hay A 3000 Inmuebles ¿No? Es una grajea Es una pastillita No es La Esto está hablando Digamos De un mercado Totalmente Que está Sin manejo Sin control Alguno ¿No? Porque Si había Un promedio De alquileres De 9000 Y hoy estamos En 1500 Es decir Que hay una nebulosa Ahí Obviamente Se ha reducido En la cantidad De propiedades En alquiler Pero por otro lado Se han acordado Alquileres Por fuera De la ley Es una posibilidad También Es una posibilidad Que se haya hecho Por fuera De la ley Y hay que ver Qué pasa Porque si Se ha retirado Con la ley Cuestionada Se han retirado Cantidad De propiedades Del mercado Claro No hay mil De que esto Pueda llegar A tratarse En el recinto En el inmediato ¿No? Yo veo Que no Por eso Aparecen Este Ya desde el año Pasado Se cumplió El 4 de abril Te acordarás Martín Fue El aniversario De la sesión Especial Que había pedido Juntos por el cambio Con el objetivo De derogar La ley De alquileres Que se sancionó En 2020 Que en ese entonces Quien era Este Ministro Quien era Presidente De la Cámara De Diputados Sergio Massa Todavía no había Asumido como Ministro de Economía Estaba Guzmán Todavía como Ministro de Economía Propuso Un acuerdo ¿Te acordás? Así es Este Para que En menos de Un mes Se tratase La nueva ley De alquileres Bueno Esto todavía Arrancó un debate Que llevó Tres o cuatro meses Exacto Se llegó a dos dictámenes Y Ninguno de los sectores Consiguió Mayoría Para Llegar al recinto Y imponer alguno Entonces eso quedó Hay dos dictámenes ¿No? Uno de mayoría Del frente de todos Uno de minoría Este Y el tema Nunca llegó al recinto Y entre tanto Pasa esto Los propietarios No quieren poner En Sus propiedades Tres años Suena Un plazo Muy largo Y del otro lado Este También es El reclamo Cada vez que hay que renovar Según el índice Del Banco Central Que combina salarios Con inflación Y que ahora da 95% Si no me equivoco Es para el próximo mes El que tiene que renovar Se le va 95% Que después se le va a licuar Va a ser un golpe duro Los primeros meses Pero es un choque Muy fuerte Estar pagando 50% Y pasar a pagar 100% ¿Tus viejos alquilaban? Cuando vos eras chiquitito ¿Tus viejos alquilaban? Y cuando yo nací No ¿En tu casa? Cuando yo era el joven Toda la vida Sí Una paradoja Porque mi viejo Era arquitecto Y tenía que alquilar Y alquilaba Pero bueno Alquilaba No, nunca sobró Un sope Como para poder comprar Hoy estaba escuchando Una noticia de España No sé si Incluso hasta lo publicó El Dario del País El Estado Tiene una sociedad mixta Y van a Otorgar Hoy Salía Al mercado 20.000 departamentos España España Tenés el sistema El Easing también En España Donde es Alquilar Con opción a compra Yo digo acá Con los miles De oficinas Que están todas cerradas Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados 104 cabezas inteligentes Financieras Y con el mínimo Todas esas miles De Estado Y el que la tiene un poco Y llenas Y volvís a dar Una dinámica A este centro muerto El microcentro Microcentro Pero por supuesto Toda la zona de tribunales ¿Verdad hacer un poquito De contracorriente? Sí, claro El tema de los UBA Estuvo muy bien El tema de los UBA Que hoy se cuestiona tanto Pero el problema No son los UBA El problema es la inflación Naturalmente Acá hubo crédito Que yo me acuerde En los últimos No voy a ir mucho más atrás Hubo crédito hipotecario Muy fuerte Los primeros años De Kirchner Que había una estabilidad Económica importante Y no había casi inflación Fueron años casi dorados 2004-2005 Por eso el kirchnerismo También construye Un espacio político Tan fuerte Y después hubo una etapa De estabilidad Y de crédito En los dos primeros años Del gobierno de Macri Hubo mucho crédito Y ahí aparecen los UBA Fueron los dos grandes momentos Que yo recuerdo Un país sin crédito hipotecario Sin crédito no funciona Sin crédito hipotecario No funciona Con plata Pero para eso Hay que tener la macro ordenada No coincide completamente Y lo que se puede hacer en España Se pueden buscar fórmulas De acá, de allá Seguro que en cualquier lado Se pueden hacer un montón de cosas Positivas y creativas Pero hay que tener la macro Yo no acuerdo Mar del Plata En la década Vos eras muy chiquito Pero en la década del 80 Los milicos No por los milicos en sí mismos Con esa mentira Martínez de Ogue Olvídate de todo eso Pero también pensalo Empezaron unas cooperativas De los trabajadores de prensa Armaron sus casas Cerca de la base naval A espaldas A espaldas De la base naval No era así Si era Juan B. Justo Pero entre Juan B. Justo En la época Cámpora O Isabel Isabel Perón Perón 73-74 Existió el plan De viviendas económicas Argentinas El BEA Era una zona inundable Ahora todo eso se va Pero cerca del Club Excursionista Y Palermo Que ahora es una zona Sí, claro Al secarse todos los arroyos Esas casas que no quería nadie Hoy mirando en medio de Palermo Son... Bueno, igual que esas que te estoy diciendo Al lado de la base naval Bueno, en Mar del Plata También el hogar obrero En la avenida Juan B. Justo Que no por casualidad Tuvo un intendente socialista Que se llamó Broncini Tuvo un diario que se llamaba El Trabajo Es de toda mi adolescencia Lo ocurro nítidamente Hubo grandes cooperativas Y grandes emprendimientos Bueno, acá el hogar obrero José María Manuel Rivadavia El hogar obrero Que causa muchas circunstancias Yo digo cuando yo veo ¿Vos tenés hijos? Sí Sí, los hijos Vos también tenés hijos Uno va resolviendo el día a día Como puede Y a veces bien A veces qué sé yo Pero cuando uno ve a los pibes A nuestros pibes Un poco más lejos O más cerca Decís Hay cosas que yo no quiero Hay cosas que yo no quiero No es que tengo que hacer la valija No, no, no Estoy hablando de acá De acá 70 años que la remamos acá Cada uno con su edad Acá quiero decir Pero Da leal Un poquito más de horizonte Un poquito más de horizonte Lo tengo que le asegures la vida Para eso está el trabajo El estudio Pero dame algunas reglas Algunos sueñitos Un sueñito dame Yo entiendo todo Pero compañeritos Mientras todo esto pasa Gonzalito nos va a contar cosas Pero me quedé pensando Lo del jueves Mañana A las 12 La comisión Donde va a venir El presidente De la Corte Suprema De Santa Fe Sí Y el fiscal de Santa Fe Eso es muy interesante Sí Yo creo que sí Porque va seguramente A comentar Cómo está la situación Hoy en Santa Fe Una apuesta a punto De Que semejante autoridad Don Gonzalo ¿Qué pasa con la previa De esta comisión de cultura Querido? Por favor Horacio Retomamos el saludo También para con los compañeros Compañeras Estamos a la espera Entonces Desde que empiecen a llegar Aquí los diputados Y las diputadas Recordemos que Esto se hará Aquí en la sala Número 3 Del anexo A Recordemos Es una de las que Digamos En cuanto a dimensiones Es similar A la número 2 La número 1 Recordemos que es la más grande De aquí dentro De las salas Del anexo A Y hablando justamente De estas salas Y de la 1 Usted mencionaba recién Horacio Respecto a la comisión De mañana al mediodía Sí, claro Además de la invitación De Herbeta Del doctor Herbeta El titular De la Corte Suprema De la provincia de Santa Fe No nos olvidemos Que será muy importante Y seguramente Los compañeros Ya lo estarán analizando Los invitados Que en breve Seguramente tendremos Confirmados De la AFIP Los invitados De la Unión De Información Financiera Los invitados También De La IGJ Creo que es La sigla De Justicia No recuerdo con exactitud Exactamente Muchas gracias La IGJ Claro Muy importante Muy importante Teniendo en cuenta Lo que ha sido La jornada de ayer No solamente vinculado Plenamente a la actividad Legislativa Sino también A los tweets A la información A la expresión A través de las redes sociales Del titular De la cartera económica Sergio Massa Va a ser una comisión Que sin duda Se va a llevar Todos los flashes Toda la tensión De la semana Va a ser más que importante Y mucho más En este contexto Así que atentos A lo que sucederá Mañana al mediodía En la comisión Que preside El diputado Lucas Godoy Pero aquí Horacio En la comisión De cultura Recordemos A partir de las 14 Va a comenzar La misma Aquí en la sala Número 3 De la anexo A Recordando que Se van a hacer Algunos reconocimientos Va a haber proyectos De declaración Y resoluciones Que imaginamos Que por un lado Los proyectos de ley Que son tres Básicamente Para nombrar Y crear monumentos Nacionales Como por ejemplo No sé si usted Ha visitado En la ciudad De Tandil El diacrucis Que se puede observar Un lugar hermoso Un lugar hermoso Donde bueno Termina todo Con los pasos Terminas bueno Justamente con Jesús en la cruz Que mide Aproximadamente 22 metros Y es algo Un tanto especial Y cumplió Bueno 80 años Este 2023 El 10 de enero Cumplió 80 años Se va a hacer El reconocimiento Del monumento nacional También Para lo que Será la creación De este monumento Nacional Para el conjunto Del parque Constitución Nacional Que es un parque De 14 hectáreas Aproximadamente Es en la provincia De Santa Fe Que está frente A uno de los ríos Más importantes Que en su momento Se utilizó Como una especie De basural A cielo abierto Pero que por suerte Con el tiempo Lo fueron mejorando Perfeccionando Y cuidando Lógicamente Para cuidar Además del medio ambiente Hacerlo también Un lugar turístico Muy importante En Santa Fe Por eso hoy también Se va a hacer Este reconocimiento Empiezan a llegar Autoridades Y personas Vinculadas A esta comisión De cultura Horacio Como podrás ver A mi derecha El desfile De personas De personas Que se están acercando Ya de a poquito Autoridades De las comisiones Para justamente Empezar A pensar En la plena previa Y además Recordemos El diputado Selva Que está presentando La creación De esta red federal De bibliotecas Legislativas Dentro del marco De la república argentina Y luego 47 proyectos De resolución De declaración Que imaginamos Y esto lo sabemos A veces Se juntan todos Se hace lectura Completa Y se aprueban Todos juntos En esto Y hago mención Y lo digo Porque tal vez Pensando en la durabilidad De la propia comisión Tal vez En eso Se llegue A un consenso Mucho más rápido Como para hacerlo Dinámico Y rápido Prestando atención Lógicamente A los primeros Tres proyectos Que te mencionaba Bueno Vos cuando eras Pibe En tu familia Alquilaban Alquilaban O eran propietarios Toda la vida Horacio Toda la vida Alquiler Alquiler Y llegar al fin de mes Y a veces Te pagan más tarde En Mar del Plata Todo eso fue En Mar del Plata Claro Hasta los 24 años ¿En qué barrio? ¿En qué barrio? Dígame ¿En qué barrio Usted jugaba Cuando era pibe En Mar del Plata? Y En la calle Ituzaingó Entre Chaco Y Misiones Si mal no recuerdo Cuando era un poco Más pibe Después pasé A lo que sería La zona del macrocentro Calle Belgrano Unas 10 cuadras Así a derecho Y ya me encontraba Por ejemplo Con el shopping principal De Mar del Plata Se hacía unas 10 cuadras más Ya me encontraba Con el casino De Mar del Plata Así que Imagínese la ubicación Lo que sería macrocentro ¿No? Un poquito más alejado Del micro Del microcentro Pero una zona muy linda Y después ya La diagonal ¿No es cierto? La diagonal Mal patente La diagonal La diagonal Cuando yo era chico En esa diagonal La calle Belgrano Cruce la diagonal Estaban los tordos Que ya no están más ¿No? Venían los tordos Los tordos Los tordos Los pájaros ¿A qué hace referencia? No entiendo Y cerca donde está El shopping shopping Ah, los pájaros Sí, claro Con el doctor Recién terminamos No me refería A nuestro amigo Alack Alack Cerca de qué No están cerca del centro Estoy pensando A ver con qué Lo puedo llegar Cerca de qué avenida Es más bien Cerca de Avenida Luro Cerca de Cerca de Luro Cerca de Los gallegos De la calle Luro Las tiendas Los gallegos Tienda Los gallegos De la calle Luro Viaja sin valija Viaje Viaje sin valija Sí, sí Los gallegos A ver, para que nos ubiquemos Horacio Yo caminaba Caminaba unas 15 cuadras Y me iba recto Hacia La Perla En la playa Terraza ¿Se acuerda? Yo me acuerdo de todo Digo, al lado de Alfonsina Claro, Alfonsina son Tres más Hacia el sector Digamos, de Playa Grande Yendo como hacia Cuatro y terrazas ¿Quiere que le diga? Está loco No, no La Perla De Playa Grande Son 5.000 kilómetros Tres colectivos Sí, le estoy diciendo En cuanto a la dirección Horacio Como si lo hubiese dicho Norte y Sur ¿Me entiendes? Es más fácil así Es más fácil Al sur Y al norte Al sur, exacto Todos los marplatenses Van a la zona de La Perla Todos Bueno Y sí La gran mayoría Claro Claro Bueno Salute, Gonzalo Salute, Horacio Mande un saludo A alguien marplatense Que no sea la abuela Ni la madre Mandele saludos Que lo están viendo Y claramente a mis amigos A uno A uno A Nico A Nico Bueno, le voy a mandar un saludo muy grande A un querido amigo Nico Adaro Fanático de la academia Un gran laburador Gran laburante Una familia hermosa Así que les mando un saludo muy grande Chao Nico Chao Nico Abrazo Apasionante este diálogo Apasionante Impresionante Apasionante En el momento estuvo Parecía una interna Una dura interna De la feliz Partidaria De la feliz Bueno 50 puntos en el temario Se reúne la comisión Ahí tenemos un vivo y en directo Del anexo A Diputado TV está presente No solamente a través de Gonzalo Sino con diferentes colegas Bueno compañeritos Compañeritos Será una tarde Para estar atentos Y no estar distraídos Y seguir de cerca el dato Que hagamos recién El dato político De la Cámara de Diputados Sí, reiteralo Reiteralo Traspaso que puede darse Inminente De José Luis Expert Al bloque De Juntos por el Cambio Un pedido que hizo A través de una carta Al diputado Maxi Terraro De la coalición cívica Me parece que ese es el dato Político De la tarde Imagino a Lilita Llamando a la noche Cuando terminó La reunión de Cambio Decime una cosa ¿Cómo está? Tenemos que sumar uno Es una estratega Tremendo Chau Braslowski Hoy te remaste todo Te cambiaste la corbata Cuatro orellis Cuatro orellis Chau Gracias por acompañarnos No te vayas Chau No te vayas